El gobierno de Estados Unidos presentó este jueves cargos contra el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y su círculo cercano por vínculos con el narcotráfico, según lo anunció el propio secretario de Justicia, William Barr. El funcionario dijo que los acusados colaboraron con el Grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, según él, para inundar de cocaína a Estados Unidos, entre otros delitos. Barr agregó que los cargos se dan luego de una década, 10 años de intensas investigaciones contra los funcionarios. El régimen, además, dijo Barr, permite a estos narcotraficantes el uso de rutas marítimas y les da refugio, dijo el secretario de Justicia. Asimismo, Washington acusó a Maduro de dirigir el llamado Cártel de las Flores y anunció que ofrecerá una recompensa de 15 millones de dólares por información que pueda llevar a su captura. Los otros acusados en Nueva York son Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, el vicepresidente económico Tarek El Aysami, el exjefe militar Clíber Alcalá Cordones y Hugo Carvajal, exdirector de los servicios de contrainteligencia del ejército venezolano, quien, por cierto, se encuentra en paradero desconocido desde que se dio a la fuga en España en noviembre del año pasado. Por otro lado, el Departamento de Justicia acusó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de facilitar el tránsito de narcotraficantes a través de Venezuela en dirección a Centroamérica. Desde Washington, informó Gonzalo Abarca de La Voz de América para la Prensa Gráfica. Gracias. 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 Gracias.